Miren, miren, miren Sorry guys ¿Hm? ¿Listo? Yeah, fuck it Ve que tan grande está esto Ve que tiene Esto está genial Vean lo que es el elevador por afuera ¿Qué tal gente? Pues bien, chequense nada Ya estamos entrando aquí a lo que es El mirador ya rotatorio Como están viendo ahí abajo Yo no me estoy moviendo Y vean A ver si nos toca el elevador Vean, aquí estoy parado Y esa es la parte de abajo No sé, yo creo que va como unos 3, 5 milas por hora o menos La velocidad Pues para que ustedes tengan estas tomas Muy padres Pero yo no me estoy moviendo Vean cómo va rotando Yo no me estoy moviendo Está muy padre esto Y ahí puedes ver toda la ciudad De este lado Y pues lógicamente esto va rotando Yo creo que se tala la vuelta Como unos No sé, unos 2, 3 minutos Se tala la vuelta Vean 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos ahorita arriba Ya exactamente Lo que es la aguja espacial Le llaman diferentes nombres Vean 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 inauguró en 1962 por este amigo Edward Carlson, que precisamente fue el de la idea, porque este señor en Alemania tenía más edificios con esas estructuras y precisamente fue el que les puso la idea a lo que es literalmente esta torre, y bueno como están viendo está súper padre, yo me voy a dar la vuelta caminando, aquí hay un poquito de gente, esto es para que te tomes tu foto del recuerdo, y ahí arriba te sacan tu foto, y acá literalmente acá te pones, y ahí tienen la cámara, eso está muy padre también, en este lado están los edificios, los elevadores, digamos que esta es la parte, por ahí literalmente sale uno, y ya, ya déjame voltear, literalmente hay uno camina, y sale hacia acá, y ya de aquí uno llega, ahora te voy a tomar la persona del recuerdo con sus fotos, también está muy general, le damos para acá, y ya de este lado es más la ciudad, lo que ya es parte de la y ya de este lado, 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 y ya se alcanza a ver, se alcanza a ver más, la ciudad, ahí ya tienen su montaña rusa, no sé si alcanzan a ver, pero esto está genial, ahí nos vemos. Oh, wow, está bien, está bien. Oh, ah, ok. Shoo, I get more. Wooo, ah. ¡Gracias! 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 ¡Esta es la tienda abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Allá arriba es por donde entramos para subirte al elevador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!